... Recibimos un llamado alrededor de las 20.30 sobre un siniestro vial en calle 128 y 9 rápidamente acudió la policía que aparte estaban recorridos, la zona del comando estaba recorriendo ante el llamado de los vecinos, bueno, paran el lugar encuentran un masculino tirado en el piso al lado de una columna con una moto a pocos metros de donde estaba así que bueno, hablando con los vecinos le comentaron que el masculino venía a alta velocidad aparentemente se resbaló con la moto hizo una mala maniobra en realidad con la moto hizo una mala maniobra y se pegó contra la columna llevó el examen de pocos minutos y contestaron que la persona había muerto al llegar la comisaría cuarta al lugar primero estaba actuando el comando con seguridad vial, bueno, el FBA y el frío esta vez atacó mucho lo que es el cordón verde de la plata estas dos semanas enteras casi de puras heladas negras la mayoría de la producción que se esperaba sacar ahora cuando entra el verano que es tomate, morrón, planta grande en general lo que hizo la helada fue tirarla abajo por completo, la mayoría, uno que otro se pudo rescatar otros no directamente, lo que es hoja verde también algunos resisten como el brócoli el coliflor resisten las heladas y eso se va a empezar a sentir, digo en el precio va a subir sí, sí, ella se está sintiendo porque la lechuga aumentó se recibe el llamado telefónico, muy raro de un familiar, de un chico el familiar dice que estaba muerto en el parque Martín Rodríguez en tal lado que es lo primero que nos llama la atención, ¿cómo sabía? pero bueno, más allá de eso, se hizo un rastrillaje hasta que se logró dar con el cuerpo dentro del parque Martín Rodríguez un recorrido bastante largo, hubo que hacer a pie cerca de 900 metros para poder hallar el cuerpo sin vida de este muchacho de 28 años Aracno Eric Ezequiel efectivamente es un ex policía que había sido exonerado por participar del robo de una clínica de La Plata y además era uno de los prófugos del caso del intento frustrado del robo del banco de 1,67 creo que fue, el año pasado la verdad que la circunstancia es bastante llamativa tiene su larga historia la ludopatía para ponerlo en términos técnicos ya las apuestas lo que se conocía como el casino que sigue siendo como un lugar de muchísimo éxito donde la gente va a apostar a jugar, como se le dice ahora, con esto que vos decías con la llegada de la tecnología y sobre todo con el teléfono celular que es una super mini computadora de bolsillo se ha como transferido las apuestas al mundo digital lo que hace mucho ruido es lo que vos decís también es que ahora lo que apuesta son adolescentes si nosotros hacemos esa comparación en el casino solo se puede ingresar siendo mayor de edad entonces ahora hay como una especie de alarma sobre todo en esto que te insisto que vos decías super bien los adolescentes adolescentes y no tan adolescentes pero bueno estamos en este despasaje de que todavía estamos intentando entender qué pasa con la tecnología la coyuntura sigue siendo complicada pero vamos por el mensaje positivo es un día para celebrar la amistad creo que es lo que nos identifica como argentinos y como platenses así que es un día donde siempre estamos esperando para juntarnos con aquel amigo que por ahí por la circunstancia del día a día no lo vemos hace un mes dos meses algunos más así que estamos preparándonos para recibirlos a todos como viene el tema de las reservas viene bien activo se está activando viene bien todos los días hay consultas muchas confirmaciones también tomamos mate nada más ¿qué significa tener amigos? mucho en el día del amigo Auvasa bajo el programa Cuidemos Te Cuida Auvasa Te Cuida el día el día sábado 20 entre las 21 y las 0 horas todas las personas que realizan el test de alcoholemia que viajen con chofer con conductor con el conductor designado como se lo denomina se les tomará el número de patente y con el número de patente de todos los test de alcoholemia negativos se va a realizar un sorteo ese sorteo tiene premios que tienen que ver con tres telepeaje para los tres primeros sorteados que tiene que ver con un mes de abono gratis en la autopista La Plata Buenos Aires o kit de seguridad vial que entrega Auvasa como empresa de seguridad y también entradas al teatro argentino cedidas gratuitamente por el instituto cultural de la provincia de Buenos Aires Vamos a hacer una decisión que todavía no ha tomado el presidente ni el jefe de asesores Demian Reidel y la verdad es que yo me enteré por las redes bueno, no, nada es la opinión de él y la respetamos como tal y por supuesto que toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca claramente no coincidimos por varias razones pero entre ellas que efectivamente más allá que estamos convencidos de lo que estamos haciendo entendemos que hay algunos puntos que ya los he mencionado acá donde esa reactivación o ese rebote ponganle el rótulo que mejor les parezca esto ocurriendo nada lo tomamos como por supuesto una opinión más con la que no estamos de acuerdo con respecto a la pretemporada creo que estamos conformes quizá lo ideal es que esa pretemporada la hayan hecho los futuros esfuerzos que pueden llegar a venir seguimos trabajando en eso la idea no es traer por traer sino traer jugadores que realmente nos convenzan a nosotros y que entren dentro del presupuesto del club también y todo eso es un problema grande esa es la realidad después dentro de los futbolísticos creo que tanto los amistosos fueron dos partidos distintos no nos enfocamos en los resultados no buscamos eso sino buscamos funcionamiento creo que después de la semana dura que tuvimos con camioneros creo que se vieron cosas que entrenamos y estuvo bueno y contra Huracán creo que fueron dos tiempos distintos un tiempo en el cual no fuimos el equipo que solíamos ser y un segundo tiempo en el que sí que nos conformó en lo físico y en lo futbolístico creo que llegamos bien y vamos a enfrentar a un rival muy duro como lo son todos que también se ha reforzado con otro jugador algunos jugadores que estuvieron acá en el caso de Gómez y Milo una historia clásica atraída al presente pero que sostiene toda la estructura del cuento clásico porque esa esa es la idea de alguna manera acercarle a los niños aquellos cuentos clásicos que tanto tanta ilusión nos generaron tanto nos contaron y de alguna manera reunir a toda la familia no solo al público infantil que es lo que sucede con la obra ¿por qué eligieron el Mago Dios? porque es una historia hermosa porque es una historia que nos identifica porque de chico me la contaban porque tenía porque me parece que está buenísimo como te digo acercársela a las nuevas generaciones y todo eso de la magia ¿no? esa cosa total de la magia y de entender también que todo lo que queramos lograr está en nosotros mismos que no hay magos ni seres mágicos que nos van a ayudar sino confiar en nuestras posibilidades y en lo que nosotros tenemos como seres y como personas eso es un poco el mensaje esto suele salir como las flores en invierno aparecen un montón de espectáculos y yo hace solamente 54 años que vengo acompañando a los chicos durante todo el año o sea La Nona tiene en su esquina tradicional de 47 y 3 un espacio dedicado a los chicos y a los grandes también durante la temporada normal pero cuando llega julio tener el teléfono de La Nona es lo más importante para las familias platenses bueno ¿y con qué se van a encontrar acá? bueno tenemos 50 posibilidades de venir a visitarnos con 14 espectáculos títulos muy conocidos los tradicionales Caperucita Gato con Botas Hansel y Gretel Aladin y Egeño de la Baja bueno tienen que ver la triple W Teatro La Nona para que sepan día y horario de cada espectáculo y de acuerdo a cada edad hay algo diferente ¿y en qué horario? ¿a qué hora empiezan? ¿están durante todo el día? sí nosotros arrancamos 14.30 16 17.30 y en los sábados hacemos una función especial a las 19 del Principito la versión completa del texto original y hago esta aclaración porque no está tocado el texto es el texto original dura una hora 10 y verdaderamente grandes y chicos los disfrutan nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima la próxima la próxima ¡Gracias!